La llave de tu amor estoy buscando por toda la ciudad Por calles, laberintos y salidas y no la puedo hallar La llave de tu amor estoy buscando, escondida está Detrás de la colina donde el mundo termina esperándome La llave se perdió en la arena cuando bajó el sol Viviste en cuerpo y alma tu primera desilusión La llave ya no importa pues rompe las cadenas de mi pasión Quedó entre tu vida adueñándose de tu corazón